El día de hoy es el 36, 26 y 37 que hicimos a la calle Vigo y su puesto es el 120 Con un aplauso la recibimos acá arriba en el escenario a todas las equipadas a una de ellas de las chicas participantes del 6 playas todos los días Bueno, en este momento todas las chicas que están tomando el juego ¿Cuál es el traje de baño que se va a encontrar para disfrutarlo en este verano 2010? Es la colección de trance ¿Cualquiera de esos trajes de baño lo podría encontrar a la internet nacional? A la internet nacional Bueno, yo con un chique que nos tocaba cuando vivía cosas casual y era una media vuelta ¡Espera un caballo también! ¿Quién es media vuelta? Bueno, en la parte del 3 la vecina va a dar una media vuelta 1, 2, 3 Medio vuelta ¡Vuelta en el 3! ¡Vuelta en el 3! ¡Vuelta en el 3! Bueno, ustedes ya están haciendo todos los calificativos y él será la ganadora de mi playa en este momento no lo sabemos que hemos segurado con los calificadores que trabajan aquí en este momento para hacer pues los respectivos juntados entre esas 13 cantanzas que están las favoritas de mi playa con 2010 ¡Aquí ya les quiero un fuerte aplauso para esta chica! También quiero pedirles que nos podremos el cabello, ya que en su cabello ¡Pero cuidado! ¡Gracias!